Bienvenidos amigos de Cuerpo Médico al Distrito de Comas. El día de hoy estaremos haciendo una transmisión en vivo desde aquí, de este hermoso distrito, porque tenemos una campaña de prevención organizada por la Lía contra el Cáncer y la Municipalidad de Comas dentro del marco de la Semana de Celebración de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Así que no se pierdan este programa y Jennifer, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias. Ahora con esa vía panorámica que vemos parte del Distrito de Comas, vamos a empezar Cuerpo Médico, porque hoy, como bien lo señalaba nuestra compañera, ahora vamos a hablar de uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, y que pese a que es prevenible, origina la mayor cantidad de muertes en mujeres. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino. Muy bien, hoy día vamos a hablar de esta primera causa de mortandad en mujeres, el cáncer que tiene mayor prevalencia en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Hoy día vamos a hablar del cáncer de cuello uterino, y más que detectarlo a tiempo, de lo que se trata es prevenirlo, porque de esa manera nosotros vamos a poder hacerle frente a este cáncer, que como bien lo señalábamos es uno de los más mortales. También más adelante vamos a tener información muy interesante con nuestra querida Sara Busaba, a propósito del tema nutricional, y también una conversación muy interesante con la bailarina profesional, Báñez Macías, a propósito del COVID y cómo pues está asolando esta pandemia al mundo entero. Vamos a entrar, ¿qué les parece de lleno al tema del cáncer de cuello uterino? Vamos a ver un informe y empezamos con los especialistas, y también vamos a regresar en cualquier momento hasta Comas, donde se está realizando pues esta campaña de detección temprana. Vamos con la nota. Hasta finales del año pasado, el Perú seguía siendo uno de los países con mayor número de casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial, y por esta razón resulta de suma importancia seguir con las campañas de vacunación de niñas de quinto año de primaria, que son aquellas que tienen entre 9 y 13 años de edad, con las dos dosis que se aplican contra el virus del papiloma humano. Esta información fue brindada por la Dirección de Inmunización a nivel nacional. Amigos de Cuerpo Médico, también es importantísimo mencionar que la vacuna debe aplicarse en este rango de edad debido a dos factores importantes. Primero, la preadolescencia es cuando el cuerpo puede producir mayor cantidad de anticuerpos, y segundo, es necesario que se aplique antes de que se exponga el virus, pues así la vacuna confiere una mejor protección. El cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado el virus del papiloma humano o BPH, y este virus es contagiado por contacto sexual. Normalmente, el cuerpo en la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección del BPH, pero en algunas ocasiones el virus puede conducir a cáncer. Las mujeres que tienen mayor riesgo son las que fuman, las que han tenido muchos hijos, las que han utilizado pastillas anticonceptivas por una gran cantidad de tiempo o las que tienen una infección por VIH. También es posible que en un principio el cáncer de cuello uterino no cause síntomas, pero más adelante puede haber dolor en la pelvis o sangrado vaginal. Y de igual manera, suele tomar varios años para que las células normales del cuello uterino se conviertan en células cancerígenas. El tratamiento puede incluir cirugía, terapia de radiación, quimioterapia o una combinación de estos. Y también el tratamiento va a depender del tamaño del tumor o si el cáncer se ha propagado o si usted quisiera quedar embarazada más adelante. Finalmente, y siempre invitándolos a la prevención, en el Perú más del 54% de casos nuevos de cáncer invasivo, esto quiere decir que ya se diseminó en los tejidos sanos, se presenta en las mujeres, siendo el cáncer de cuello uterino el segundo carcinoma con mayor frecuencia en este grupo de la población, lo que hace que nuestro país sea uno de los que presentan mayor número de casos a nivel mundial. Asimismo, y para terminar, el MINSA detalló que aproximadamente el 47% de casos de cáncer de cuello uterino avanzado se presentan en mujeres menores de 35 años. Amigos de Cuerpo Médico, hemos brindado esta información valiosa que promueve la prevención. Ahora depende también de ustedes seguir generando una conciencia de salud en casa. Muchas gracias. Y precisamente vamos a hablar de esta primera causa de mortandad en mujeres. Es el asesino número uno de mujeres en el mundo entero. Y como lo decíamos bien, no solo se trata de detectarlo a tiempo, sino de prevenir lo que es lo más importante. No solamente nos quedemos en el diagnóstico de este cáncer, sino sobre todo en prevenir que se presente mayores casos. Vamos a presentar a uno de los especialistas que el día de hoy va a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor Carlos Velarde Navarrete. Él es director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas CINEM. Doctor Velarde, bienvenido a Cuerpo Médico. Va a aparecer en cualquier momento también en la parte inferior de la pantalla los teléfonos a los cuales usted puede llamar y también las redes sociales para hacer sus consultas. Ahí está el tema cáncer de cuello uterino. Y empezamos con el doctor Velarde. Doctor Velarde, ¿qué mujeres son las que se encuentran en mayor riesgo de poder contraer este cáncer? Y eventualmente, si es que no está atado a tiempo, llevarlas hasta la muerte. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias por la invitación y aquí a tu disposición y a disposición del público para absorber cualquier pregunta. La primera que me acaba de realizar, ¿quiénes son las personas que están en riesgo? Te podría decir que todas las mujeres que tienen vida sexual ya representan un riesgo para esta enfermedad. Nosotros, desde hace ya muchos años, conocemos la asociación que hay entre el cáncer de cuello uterino y la presencia del virus del papiloma humano. Tal vez sea una de las pocas enfermedades neoplásticas malignas donde se ha podido establecer un agente causal. Y, por lo tanto, si sabemos quién lo origina, también podríamos estar en la capacidad de prevenirlo. El cáncer de cuello uterino es la única neoplasia que pasa por una etapa previa que dura bastantes años donde nosotros podríamos hacer el diagnóstico, intervenir como médicos y evitar que la paciente llegue a estados avanzados y, por lo tanto, puedan curar prácticamente todas las personas. Y es justamente de lo que queremos hacer el día de hoy y de lo que se trata este programa. Vamos rápidamente con una primera consulta. Nos vamos hasta Huacho. Yolín, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Velarde? Doctor, buenas tardes. Le saluda Yolín, es el Javier Valverde. Mi consulta es, a mi señora le detectaron mioma, mioma, para lo que es operar. ¿Y esa enfermedad lo afecta a ese lo que es el cáncer de cuello uterino? ¿Puede dar o no? Por favor. Perfecto. Muchas gracias. Doctor, en principio que nos explique qué cosas son los miomas y si es que esto podría ser origen de algún cáncer, ya sea de cuello uterino o de repente cáncer uterino. Doctor. Bueno, quisiera aprovechar esta pregunta para poder explicar un poquito también porque nosotros aquí en el instituto recibimos muchas pacientes que se le hace el diagnóstico de un supuesto mioma y en realidad no es un mioma, sino es un cáncer de cuello uterino muchas veces. ¿Qué ocurre? En ocasiones la paciente presenta mucho sangrado, sangrado vaginal irregular. Ese es el principal síntoma del cáncer avanzado. Y a veces se establece esa de sangrado como un diagnóstico de miomas. Los miomas son tumores benignos que ocurren en el cuerpo uterino y que se tratan cuando ocasionan mucho sangrado o cuando están muy grandes. Pero para que una paciente tenga una evaluación y un tratamiento por miomas, se debe descartar siempre la presencia de un tumor en el cuello uterino. Y eso es muy fácil hacerlo a través de un simple examen ginecológico. Entonces, no debe uno hacer una cirugía si no ha descartado primero la presencia de un cáncer. No es que el mioma produzca cáncer. El mioma no produce cáncer, pero puede confundir el diagnóstico del cáncer y hacer un tratamiento que no sería el más adecuado. Doctor Velarde, de manera muy puntual, entonces una mujer a la cual se le detecta un mioma tendría que pasar a chequeos periódicos ginecológicos para incluso ir monitorizando ese mioma. Así es. O sea, no basta con que la ecografía me diga que hay un mioma. Yo tengo que hacer un examen ginecológico porque una de las ventajas de poder hacer detección en cáncer de cuello uterino es que es un órgano que está al alcance del examen médico. Nosotros ponemos un espéculo, que es un examen que a veces incomoda un poquito, pero si uno lo hace con cuidado, pasa, digamos, desapercibido la molestia que pueda tener contra las grandes ventajas que va a tener la exposición del cuello al especialista. Nosotros vemos el cuello uterino. Perfecto. Podemos ver cuando hay una neoplasia, un tumor, pero lo ideal es hacer el diagnóstico antes que veamos algo en el cuello uterino. En esta etapa previa que dura bastantes años, entre 10 a 15 años, en que se va transformando la lesión inicial de la infección del virus del papiloma hacia uno que se llama displasia o neoplasia intrepitelial. Perfecto. Y con el transcurrir de los años, puede esta neoplasia intrepitelial, que es una lesión 100% curable, transformarse ya en un cáncer de cuello uterino. Muy bien. Nos están entrando muchísimas llamadas. Doctora Velarde, vamos a tratar de recibir todas las que están llegando. Vamos hasta Jesús María. Isabel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hace 10 años me hicieron una condensación porque me detectaron un ICT-3. Yo quisiera saber, en las solas circunstancias donde evitamos ir a la clínica por el poli, ¿con qué frecuencia debería hacerme un papanicolado? ¿Basta con eso o debería hacerme una colposcopía? Perfecto. Doctor Velarde. Muy buena esta pregunta porque nos permite aprovechar el caso de la señora que ha llamado. Ajá. ¿Cómo nosotros, cómo el médico pudo hacer el diagnóstico a tiempo de lo que se llama el NIC-3? Si la señora no hubiera ido al médico, no le hubieran hecho el tratamiento, ese NIC-3, con el transcurso del tiempo, se hubiera transformado en un cáncer avanzado, donde el tratamiento ya no es tan efectivo e implica el uso de una serie de equipos sofisticados para tratar el cáncer avanzado. Entonces, ella la pregunta que hace es si necesita hacerse un control. Sí, debería hacerse un control y si es posible, hacerse una prueba para ver si tiene el virus del papiloma, porque eso nos va a decir si con sus controles son suficientes o hay que hacer algún tratamiento adicional. Si tiene el NIC-3 con un cono, como le han hecho a ella, una condización, que consiste en retirar parte del cuello uterino, se puede considerar que está curada, ¿no? Pero necesita hacerse sus controles periódicos conforme pasa el tiempo, cada tres meses, cada cuatro meses y después una vez al año. Tres veces, cuatro meses y luego un año. Perfecto. Vamos hasta el Cusco. Selma, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, quisiera preguntar cuáles son los síntomas que nos puede dar cuando tenemos el cáncer del cuello uterino. Perfecto, muchas gracias. Doctor Velarde, ¿el cáncer del cuello uterino da síntomas? ¿Tiene síntomas? Ese quisiera que sea el mensaje que quede bien grabado. No hay que esperar tener síntomas para recién ir al médico. Cuando una paciente tiene síntomas, es probablemente porque su cáncer ya está avanzado. La primera etapa, que es donde nosotros quisiéramos incidir en la prevención, que es para detectar lesiones premalignas, que son, como repito, 100% curables, no da ningún síntoma. Entonces, todas las mujeres necesitan hacer una evaluación ginecológica por lo menos una vez al año para hacerse, ya tenga la facilidad de hacerse un papanicolado o ahora se está cambiando lo que es la prevención haciendo el test del PBH, del papiloma virus humano. Entonces, cuando una paciente tiene síntomas, a veces ya la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Y esos síntomas son dolor, descenso, sangrado, ¿no? Pero como le repito, no hay que esperar ese momento. Ahora, doctor Velarde, ¿todas las mujeres que en algún momento pueden contraer este virus del papiloma humano van a ser cáncer o es que podría quedarse en un estadio menor en el cual ya se es tratado y curado? Sí. Bueno, ahora que todos conocemos cómo actúa el virus del coronavirus, quisiera hacer una analogía con el virus del papiloma humano. Todas las enfermedades virales no tienen tratamiento. A todos los pacientes que se infectan con un virus no les va igual. Entonces, una persona, una mujer que adquiere la infección por el virus del papiloma, al igual que el coronavirus, el 80% o otra vez más, no le va a pasar absolutamente nada. Y su organismo, su propia inmunidad, lo va a vencer. En un grupo reducido de estas pacientes, que se asocian a una serie de cofactores, podrían hacer que el virus entre a la célula del tracto genital femenino, del cuello uterino sobre todo, y hacer la transformación de la célula que va a llevar hacia un cáncer. Hacia un cáncer. Entonces, nosotros, si hacemos un estudio, que es el mismo estudio que se hace para detectar la presencia del virus del coronavirus, es un hisopado de los órganos genitales internos, del cuello uterino, y hacemos un examen que también es el mismo que es el PCR, podemos establecer la presencia o no del virus del papiloma. No se puede detectar el virus del papiloma con un papa anipolado, eso que quede bien claro. La única forma es a través de un estudio de biología molecular, que es una PCR, de la presencia o no del virus del papiloma, que en este caso es un virus ADN. Por eso es importante incluso estos chequeos periódicos y no solamente el papa Nicolau. Vamos con otra consulta, doctor Velarde, vámonos hasta Ayacucho. Luzbeli nos llama. Luzbeli, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por llamar. Ayacucho, Luzbeli, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por llamar. Sí, doctor, buenas tardes, buenas tardes. Cuéntanos. Por favor, quisiera hacer una consulta. Es sobre, bueno, yo me hice unos estudios ginecológicos por algunos dolores y ahí me detectaron este quiste. ¿Quiste, sí? De cuatro centímetros. Quería saber si eso es un inicio o no por algún cuello o cáncer de cuello interino. Muy bien. Gracias, Luzbeli. Doctor. Sí, pero, este, Luzbeli, si nos podrías detallar los quistes, ¿dónde estaban? ¿En los ovarios o en el cuello interino? Creo que hemos perdido ahí el contacto. En todo caso, pongámonos en las dos situaciones, doctor. Sí, lo más probable es que se trate de un quiste del ovario. Porque el cuello interino no forma quistes, salvo cosas muy pequeñitas que no tienen mayor importancia. Entonces, lo que ella está preguntando es en relación probablemente a la presencia de algunos quistes ovarios. Y, si no, bien, no es el tema, pero le podríamos responder que, a diferencia del cuello interino que yo lo tengo al alcance de mi examen, el ovario yo no lo puedo ver. Entonces, me tengo que guiar por los exámenes auxiliares. En este caso, el primero que se hace es una ecografía. Y la ecografía me va a dar algunos detalles para yo más o menos tratar de pensar si esto podría ser un cáncer o no del ovario. Es otro tipo de neoplasia, no es otro cáncer. Entonces, si la edad de la paciente, el tamaño del tumor, si las características son quísticas o sólidas, todo eso al médico, al especialista ya nos orienta a pensar de que podría ser un quiste benigno o podría ser un cáncer del ovario. Perfecto, muy bien. Doctor Velarde, vamos a hacer un paréntesis, un momentito, para ir nuevamente hasta comas, para ver cómo se está realizando esta campaña de detección rápida, primaria, precoz, de lo que podría ser cáncer de cuello interino en este distrito. Ahora, sigan el lugar, nos tienen la información. Ahora, cuéntanos cómo va esta campaña. Jennifer, ¿cómo estás? Bueno, un poco agitada porque hemos bajado desde uno de los puntos más altos del asentamiento, señor de los milagros, aquí en comas. Para poder continuar con la entrevista, aquí, gracias a la Liga contra el Cáncer, estamos con la licenciada Katia López, que nos va a contar un poco qué llegada y qué expectativas tienen de esta campaña, cómo se viene realizando, cuáles son las medidas de bioseguridad que se están realizando para asegurar también el bienestar de las personas que se acerquen a hacerse este despistaje. Licenciada. Bueno, informar a la población y a la Liga contra el Cáncer viene trabajando ya hace 70 años prevención primaria y parte de esta tarea es educar, sensibilizar. Y pese a la difícil situación en la que estamos, los servicios y a través de la unidad móvil hemos reaperturado las atenciones de despistaje de cáncer, respetando todas las medidas de bioseguridad. Hay el control de temperatura, la desinfección de los pies del paciente al momento que ingresa. Se llena una declaración jurada para recoger la información de sintomatología clínica. Si el paciente está presentando, viene el paciente solo a la evaluación, salvo que necesite apoyo y asistencia para el traslado, viene con un familiar si no viene solo. Y básicamente se mantiene el distanciamiento social de un metro y medio a dos para la atención. Y una vez que ingresa a la unidad móvil, se realiza la atención clínica, que básicamente es la evaluación de piel para descarte de cáncer de piel, la evaluación clínica de la glándula tiroidea, porque hay que recordar que el cáncer de tiroides también es muy frecuente en población femenina, el examen clínico de mamas, la toma del papanicolau, la inspección visual con ácido acético, y además, mientras los pacientes están en espera, se brinda la educación y sensibilización en la sala de espera. Perfecto, claro. Y eso vamos a profundizar un poquito en el segundo enlace, cuando podamos ingresar aquí a esta móvil de chequeo preventivo. Sin embargo, es importante, licenciada, que nos mencione, de acuerdo a la coyuntura del COVID-19, ¿cómo se ven los casos, en este caso, de cáncer de cuello uterino, en relación al año pasado, de pronto, nada más? Bueno, la Liga contra el Cáncer ya viene atendiendo desde abril del año pasado, y hemos visto un creciente número de casos positivos de cáncer, de los tipos de cáncer que la Liga contra el Cáncer viene realizando el despistaje. Cáncer de cuello uterino sigue siendo la segunda causa de muerte en mujeres en el país, entonces seguimos detectando, inclusive, mayor número de casos de cáncer, inclusive pacientes que reciben y buscan una segunda opinión, buscan una cita con el especialista para una segunda opinión, porque recordemos que los servicios se han visto focalizados a la atención por COVID-19, y los servicios de despistaje se han quedado postergados, y muchos pacientes están en la espera de un diagnóstico final, de un despistaje, y la Liga ofrece justamente ese servicio. Perfecto, y lo más importante es que esto es totalmente gratuito, ¿correcto? En la campaña en que estamos es totalmente gratuito. Bien, Jennifer, no sé si por ahí en el estudio tienes alguna pregunta para la licenciada. Sí, que nos des la dirección exacta, el lugar exacto donde estás, para que más personas se enteren y puedan aprovechar esta campaña. Por supuesto, para todos los amigos de Comas que nos están observando, el punto exacto, licenciada. Estamos en el asentamiento humano Señor de los Milagros, al frente del centro de salud Señor de los Milagros, la unidad móvil va a estar localizada hasta el 26 de marzo, y del 29 al 31 vamos a estar en el Parque Año Nuevo, acá en Comas. Perfecto, listo, muchísimas gracias, licenciada. Jennifer, regresamos contigo del estudio, pero regresamos con más información importante sobre estas campañas de prevención contra el cáncer y el cáncer de cuello uterino. Claro que sí, ahora regresamos contigo más adelante, en tanto nosotros seguimos con nuestros especialistas, porque siguen llegando las llamadas. Vamos a presentar ahora al otro especialista, que también se suma a este pool de profesionales. Estamos con el doctor Gilmar Grison Barrón, él es ginecólogo-oncólogo de la Liga contra el Cáncer. Doctor Grison, queríamos saber también en principio qué ocurre con los varones en relación a este cáncer de cuello uterino, porque sabemos que es un virus, qué ocurre con el varón, también puede hacer cáncer, él solamente transmite, digamos, el vector que podría contagiar. Cuéntenos por favor en función a esto. A ver, el virus del papiloma, bueno, primero buenas tardes con todos, disculpen la demora. El papiloma virus humano también afecta a los varones y va a producir cáncer de ano, cáncer de cabeza y cuello, me refiero a cáncer de amigas, la base de lengua, cáncer de la lengua. Entonces es un virus que también es frecuente del varón y también es letal. El cáncer tiene su incidencia bastante baja, y lo que vemos es que el hombre tiene el papiloma virus humano mucha mayor cantidad de tiempo que la mujer, por lo que puede infectar varias veces a su pareja. Por ello, la importancia de la prevención y la vacunación, no solamente de niñas, sino también de niños. ¿Y en nuestro país hay real conciencia, doctor, de esta situación, a la cual también puede ser sometido a atravesar el varón? En el caso de los programas de vacunación nacional, solamente es población de riesgo, niñas entre los 9 y 3 años cumplidos. Los niños no están contemplados como si en otras partes de la región, como Argentina, Ecuador y Chile. Perfecto. Vamos con otra consulta. Vamos con una consulta que llega desde el Facebook. Vamos a leerla rápidamente. Ahí está. Marila Rosas le pregunta, doctor Grison, sufro de dolores en mi entrepierna y a veces cuando orino siento hinchazón. ¿Estos síntomas tienen que ver algo con el cáncer de cuello uterino, doctor? A ver, la enfermedad preinvasora, precancerosa, no produce ningún tipo de síntomas. No hay dolor, lujo, sangrado, no hay absolutamente nada. Cuando una mujer empieza con el cáncer de cuello uterino, los síntomas también son cero. Pero cuando la mujer ya tiene una enfermedad más avanzada, va a tener un flujo maloliente, sangrado con las relaciones sexuales y en los estadios finales, ya mucho más avanzado, va a existir dolor. Lo que ella está manifestando, el dolor entre las piernas, no tiene mucho que ver. Y lo otro que menciona probablemente es una infusión urinaria. Pero igual le sugiero que se haga su chequeo, de todas maneras. Que ese sea, aunque sea el pretexto para que sea el chequeo. Perfecto. Muchas veces otras dolencias, otras afecciones en la zona baja nos llevan a detectar afecciones mucho más graves. Vamos con otra consulta. Tenemos a Gladys de Barranco. Gladys, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes. Yo lo que quería preguntarle es si es cierto, yo tengo 69 años de edad, y si es cierto de que a partir de esos 65 años ya no hay necesidad de hacerse el Papa Nicolau. Porque yo quise hacérmelo y no me quisieron hacer porque me dijeron que ya no era necesario. Quiero saber si eso es cierto, doctor. Perfecto. Doctor Velarde. Sí, efectivamente. Si ella, la señora que nos ha llamado, es una persona que ha cumplido todos los años con hacerse su examen de Papa Nicolau, ya los Papa Nicolau a partir de los 50, 55 años se pueden ir espaciando y ya no serán anuales. Y en el caso de la señora, si bien es cierto, no es indispensable hacerse un examen de Papa Nicolau, pero sí debería tener un control ginecológico porque no hay que olvidar que no solamente el cáncer en la mujer puede ocurrir en el cuello uterino, también puede ocurrir cáncer del endometrio, que es la parte interna del útero, cánceres en los ovalos. Entonces, el control anual de todas maneras debe realizárselo. Y el médico ahí verá si es necesario o no tomarle un Papa Nicolau de acuerdo con la frecuencia que cada uno de los pacientes haya hecho antes. Doctor Velarde, solamente para precisar, ¿cada cuánto una mujer debería acudir a sus controles ginecológicos? Nosotros aquí en el Perú, un gran porcentaje de nuestra población podríamos decir que tiene alto riesgo y se recomienda hacerlo una vez al año, hacer el examen ginecológico. Que incluye un Papa Nicolau. Que incluye un Papa Nicolau, de todas maneras. Y de acuerdo al examen del médico puede incluir otros exámenes adicionales. Pero básicamente es un examen ginecológico con un Papa Nicolau. Y como mencioné hace un momento, también ahora se está tratando de hacer la prevención ya no solo con el Papa Nicolau, sino también con el test del papiloma virus humano. Si una persona que se hace un test de papiloma virus humano sale negativo, se dice que podría espaciarse su próximo control tres años y ya no anualmente. Perfecto. Entonces serían estas dos pruebas, además del chequeo preventivo. Vamos con otra consulta. Para el doctor Grisón tenemos a José del Agustino. José, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Y agradeciendo por su respuesta. Casi parecido a la pregunta del anterior, que mi mamita tiene 83 años. Hace cinco años hizo un Papa Nicolau. Y de ahí más o menos la doctora le dijo que ya no era necesario por la edad. Yo quisiera saber si es verdad o necesita siempre unos chequeos, ahora que estoy escuchando el test del papiloma humano. Para poder hacer la misma mita. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, José. Doctor. Bueno, ya parte de la pregunta ha sido respondida. Como bien lo ha mencionado, igual tiene que acudir a hacerse un chequeo y el médico decidiría si le hace o no el Papa Nicolau. Pero va a ser importante también evaluar otros órganos, como ya lo mencionó el doctor Velarde, acerca del endometrio, ovarios, vagina y vulva. Lo que respecta a las pruebas, al test del virus del papiloma humano, las pruebas moleculares, están diseñadas para mujeres, idealmente para mujeres entre 30 y 50 años, que las que son de mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades precancerosas y evitar su desarrollo de cáncer. En países con altos índices, también se menciona que esto puede realizarse desde los 25 años, pero el grupo ideal es 30 a 50 años, que son las candidatas ideales para realizarse el test del BPH. Perfecto. Vamos a ir cerrando, ¿qué les parece esta primera edición del cáncer de cuiviterino con nuestros especialistas? Vamos a ir hablando en definitiva de este tipo de cáncer, que sabemos que es uno de los más mortales y que origina mortandad en nuestro país y en el mundo entero de mujeres. Pero quisiéramos tener recomendaciones finales puntuales. Y empezamos con el doctor Velarde. ¿Perdón? Recomendaciones finales, doctor Velarde. Sí, yo creo que es muy importante que los medios de comunicación ayuden a concientizar a las personas la importancia que tiene hacerse sus controles preventivos. Cada día en el Perú mueren seis personas con cáncer de cuiviterino y esas seis muertes se pudieron evitar todas si la persona hubiera acudido a su control preventivo. Como les mencioné al inicio, la enfermedad del cáncer es una enfermedad que llega a etapas finales con cáncer avanzado porque la gente no fue a hacerse su examen ginecológico. Entonces, si todas las mujeres hicieran sus controles anuales, ya sea con papá Nicolau o con las pruebas moleculares para detectar el virus, la incidencia bajaría enormemente, ¿no? En los países desarrollados donde existe una mayor educación y existen mayores facilidades para que la gente acude a hacerse esta prevención, el cáncer de cuiviterino ocupa lugares muy bajos dentro de todas las neoplasias, ¿no? Claro que sí. Entonces, solamente para finalizar, la prevención es la clave fundamental para luchar contra esta enfermedad. Perfecto. Doctor Grison, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones? Solamente agregar a lo que ha dicho el doctor Velarde, a los padres de familia, lleven a sus hijas a vacunarse. Entre los 9, 12 años, 11 meses y 29 días, vayan al centro de salud, firmen el consentimiento informado para que puedan acceder a la vacuna y evitar que el cáncer de cuiviterino nos robe la sonrisa de nuestros seres queridos. Australia hace poco ha mencionado que el año 2028 se va a declarar un país libre de cáncer de cuiviterino. Nosotros también podemos hacerlo. Y lo que necesitamos es seguir reforzando este tipo de campañas para concientizar a las personas de la importancia de los chequeos y agregar la vacunación en niñas. Claro que sí. Y en eso estamos bregando todos juntos porque de lo que se trata, en algún momento también nos gustaría como en Australia, erradicar el cáncer de cuiviterino tomando en cuenta que se puede prevenir. Muchísimas gracias a ambos especialistas, al doctor Gilmar Grison Barrón y al doctor Carlos Velarde Navarrete. Los especialistas que el día de hoy absolvieron sus consultas en relación al cáncer de cuiviterino. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con esta campaña que se está desarrollando en Comas para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino y también con información nutricional y nuestra conversación con Bania Macías. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cáncer de cuello uterino regresamos hasta Comas. Aura, nos tienes más información. Aura, cuéntanos cómo va esta campaña. Jennifer, por supuesto, es importantísimo ahora saber un poco más, quizás ser un poco más específicos en qué pruebas se están realizando en este despistaje para el cáncer de cuello uterino. Licenciada, coméntenos un poquito más sobre estas pruebas que se hacen. ¿Y qué sucede con la persona de acuerdo al diagnóstico que se determina aquí? Se evalúa al paciente de manera integral. Se levanta información que el paciente nos brinda para el perfil de riesgo y en base a eso también va orientado qué exámenes o qué conjunto de exámenes el paciente va a requerir posterior a esta evaluación. Sin embargo, en la unidad móvil lo que evaluamos son piel para descartar alguna señal de alarma, de presencia de cáncer de piel. Evaluamos de manera clínica la glándula tiroidea, el examen clínico en mamas, importantísimo. Enseñamos al paciente a autoexaminarse la mamá, que sea una vez al mes. Y tomamos el papanicolau para el descarte de cáncer de cuello uterino y además hacemos la inspección visual con ácido acético o llamado IVA. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso de que detectamos alguna tumoración en mamá o el IVA da positivo? Inmediatamente la paciente es registrada y se le cita para ser evaluada en colposcopía por el gine con colo en la liga. Tenemos al equipo de proyección social y trabajadoras sociales que nos van a ayudar a hacer el seguimiento de pacientes para que finalmente esta paciente pueda llegar y reciba la atención de la especialidad que corresponde. Hay todo un equipo multidisciplinario de alguna manera que está inmerso tras esta campaña de despistaje. Así es. El trabajo para que la unidad móvil esté hoy acá en el lugar del Señor de los Milagros, básicamente se ha empezado a trabajar 15 días antes con el trabajo social, la trabajadora social que viene, realiza el mapeo de la zona porque tiene que haber condiciones necesarias para que la unidad móvil venga, la coordinación con las autoridades y líderes locales para que los pacientes puedan acudir, hacer difusión, educación, antes que la unidad móvil venga y se cita siguiendo todas las indicaciones para que el paciente finalmente pueda pasar el despistaje. Perfecto, licenciada. Importantísimo para nuestros amigos de cuerpo médico que nos están observando. Una vez que se pasa el despistaje aquí, no queda aquí. De acuerdo al resultado, es derivado a un especialista. Ahora, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar presentes? Pero antes de responder eso, Jennifer tiene una pregunta. Jennifer, por favor. Lo que quería saber básicamente es que, claro, nos ha dicho la licenciada López de que hay todo un trabajo de concientización, que hacen un mapeo y todo, pero muchas mujeres incluso no se animan a someterse a estos exámenes porque tienen temor y desconocimiento de cómo es. ¿Hay dolor, hay malestar, incomodidad o de repente por ahí algún tipo de molesta o dolor cuando se realizan estos exámenes como el papanicolau, la colposcopía? ¿Cómo se realizan? Buscamos educar primero al paciente, básicamente enseñarle en qué consiste el examen y orientar qué recomendaciones debe tener durante el examen. Básicamente la información es lo que rompe los mitos y temores que el paciente tiene antes de venir a hacerse el chequeo y brindar la orientación antes, durante y después de la evaluación para que el paciente conozca qué se le va a realizar, por qué es importante que se realice este chequeo y qué puede esperar en los resultados y a qué especialidad se requiere derivar en el caso de que alguno de los exámenes dé positivo y amerita la evaluación. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por la pregunta, Jennifer. Y para cerrar, por favor, ¿hasta cuándo va a durar esta campaña teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Coyo Uterino? Ajá. Y también invitar a la población a la prevención y tres recomendaciones, por favor, licenciada. Invitar a la población a apudir. Acá estamos en el Asentamiento Humano Señor de los Milagros frente al establecimiento de salud Señor de los Milagros hasta el 26 de marzo. Del 29 al 31 estamos en el Parque Año Nuevo, acá en Comas, pero además nos pueden visitar en los dos centros de prevención, en la Avenida Brasil 2746 y en Nicolás de Pierola 727, todos los días del año. Las recomendaciones es mantener un estilo de vida saludable y dentro de ellos incorporar el chequeo preventivo una vez al año. Recordar que el chequeo preventivo es programarlo cuando yo me siento bien, no cuando estoy enfermo y que necesariamente tiene que ser todos los años de nuestra vida. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias, Jennifer. Regresamos contigo al estudio, pero invito a que ponchen por favor a estas señoras, que les agradezco que hayan estado aquí haciéndose una prueba respectiva y apoyando siempre a la prevención. Un saludo para todos ustedes, un saludo por allá y seguiremos cubriendo cuanta campaña sea necesaria para poder siempre invitar a la prevención. Jennifer, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias. Claro que sí, buenísimo. Ahora, de eso se trata, como le decía la licenciada López, acudir a los especialistas, acudir a los chequeos médicos cuando hay salud, cuando uno se siente bien, porque ese es uno de los pilares de la buena salud, prevención, buenos hábitos alimenticios y ejercicio. Así que, por el lado de la prevención, muy bien que se realicen estas campañas de detección temprano, así que hay que estar siempre en regla, en control con nuestros chequeos periódicos, sobre todo, si es que son mujeres que ya se iniciaron en actividad sexual, acudir anualmente a los chequeos periódicos Papa Nicolau y también un despistaje del virus del papiloma humano. ¿Podemos evitar el cáncer? Sí, siempre y cuando se detecte a tiempo. Vamos a, ¿qué les parece ahora sí cambiar el tipo de información? Recuerden ustedes que en Cuerpo Médico de vez en vez siempre tenemos invitados especiales con los cuales reflexionamos a propósito de esta pandemia terrible que nos está tocando atravesar como humanidad, no solamente en el país, sino como humanidad a nivel mundial y cómo incluso esto nos involucra a todos a reinventarnos y también tomar conciencia porque estamos en una sociedad donde sabemos que este virus se combate de manera conjunta. Estamos esta vez acompañados de la bailarina profesional fundadora de D1 y también directora del Instituto de Danza Bania Macías. Bania, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico, qué gusto tenerte en el programa y quería empezar conversando contigo. Muchas gracias, dándote la bienvenida y también que nos reflexiones en relación a esta pandemia que como yo señalaba hace unos minutos y conversábamos incluso con otras personas, lo tenemos que combatir todos juntos, solos no lo hacemos. No, no, esta pandemia ha venido a enseñarnos a todos que o nos unimos y somos solidarios y pensamos en el otro y nos damos cuenta que estamos todos conectados o no vamos a salir de ella. Entonces, te hablo desde mi propia experiencia, yo tuve COVID el año pasado, ya hace casi siete meses, ya no tengo anticuerpos tampoco, eso lo sé y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios no tuve que, no fue a mayores pero el dolor y la sensación es terrible, entonces hay que cuidarse, hay que cuidarnos, hay que cuidar, ¿no? Bania, sin embargo, pese que tú has podido salir y sobrevivir muy bien este virus, también tienes, ¿no? En tu haber, digamos, personas y seres queridos a los cuales han partido y que lamentablemente fueron víctimas mortales de este virus. sí, muchas, 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 y ha sido duro, ha sido muy difícil y creo que tenemos que ser realmente solidarios y poder ponernos en el lugar de ese otro, como se dice, Ponerte los zapatos del otro pero sacarte los tuyos propios, ¿no? Y en ese sentido, y en ese sentido, me imagino, Bania, que también debe ser bastante doloroso e indignante muchas veces constatar a través de los informativos cómo es que hay muchas personas que todavía viven, ¿no? Haciendo su vida como si nada pasase. Sí, yo creo que si no les ha tocado, entonces piensan que nada les va a pasar y este virus es muy peligroso porque es un virus escondido, es un virus que además se activa muy rápidamente. Entonces, tengo personas muy queridas que de pronto estaban perfectas y pensaron que era un refrío y que no era COVID y esto se propagó muy rápidamente y terminaron en una UCI o partiendo. Entonces, definitivamente es una alerta a estar muy pendientes de cualquier dolor de garganta, de cualquier sensación de fiebre o dolor de cabeza y piensen inmediatamente en, ok, ¿qué hago? ¿Cuál es el protocolo? ¿Y qué es lo que debo tomar inmediatamente para que esto no siga propagándose y cuidemos el sistema inmunológico? ¿Qué es lo único que va a permitir que no te agarre la enfermedad fuerte o no te mate? Entonces, la única manera es estando bien y ahí ya está demostrado que estando bien es moviéndose, estando bien y bajando los niveles de cortisol, de estrés, ¿sí? Porque estamos todos confinados y eso lo que hace es eleva el cortisol y te baja el sistema inmunológico. Lo que necesitamos más es el contacto humano, la oxitocina, lo que hace realmente que podamos estar mejor. Entonces, hay que cuidar eso también, y justo uno de los pilares después del estar bien es la actividad física, el ejercicio, la danza, el baile y bueno, tú has podido incluso comprobar y eres promotora de ello de cómo incluso la danza es una herramienta básica para la transformación social, el desarrollo de tantos jóvenes, algo que incluso hemos visto en estos tiempos de confinamiento a través de estos TikTok, ¿no? Hay mucha gente que está moviendo el cuerpo también bailando de esta manera. Sí, no, definitivamente a mí la danza me salva la vida todos los días, ¿no? Y no solo eso, sino que seguimos en comunidad, porque a través del Zoom y a través de estos medios tecnológicos podemos estar en contacto con otras personas, ¿no? Yo he empezado a dictar a partir de la pandemia, yo había dejado de dictar clases y ahora he creado un curso que se llama Yo Danza en donde es una introspección a uno mismo y a la vez el movimiento y la fortaleza física hace que te sientas mejor. Hemos creado una plataforma digital porque no podemos ir a las escuelas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que tengamos que reinventarnos pero sin dejar de movernos y tampoco sin dejar de dormir en las zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y ahí el apoyo de la empresa privada ha sido vital para poder seguir con los proyectos con los jóvenes y con los adolescentes. Y sabemos incluso que este festival maravilloso que haces, que es el festival más importante en Latinoamérica de baile, se realizó el año pasado a fines, en su novena edición de manera virtual, es decir, también se abren escenarios con esta tecnología que nos permite estar de esta manera comunicados. Sí, por supuesto, ¿no? Fue una maravilla porque además usamos el concepto de empatía y cada uno de los jóvenes que quería batallar en estas batallas de hip hop lo que hacían era batallar por un propósito, ¿no? Es decir, yo me sumo y digo, yo quiero que no haya más violencia contra las mujeres y voy a bailar por eso, ¿no? Y eso hizo que se activen más de 250 mil adolescentes y jóvenes que se conectaron desde el primer día con el festival. Entonces, eso son cosas maravillosas que están sucediendo, ¿no? A pesar de todo lo difícil que es. Claro, como dijiste en un inicio, Aña, esta pandemia ha venido para enseñarnos, para dejarnos lecciones y esa es la manera de la cual nosotros tenemos que tomar estas circunstancias tan difíciles que nos toca atravesar, ¿no? Incluso hasta como especie, ¿no? Especie humana, empatía activa por la vida, maravilloso. Bania, sabemos que incluso tú también te vas a sumar con algunas activaciones que vamos a poder hacer en Cuerpo Médico. En este programa pues estamos motivados y también esforzados en llevar estas lecciones a la población. Totalmente y muy importante el que sea consciente de su respiración. No entran en la paranoia, no se paniqueen, simplemente usen la respiración para estar mejor, pero también si es que sienten que por ahí y tienen algunos síntomas inmediatamente calmen con la respiración. El pánico y la paranoia también no nos ayudan. No nos ayudan y no van a ayudarlos en absolutamente nada y no es fácil cuando estás en el lugar, pero la respiración a mí me salvó la vida, o sea, le juro. Perfecto. Y bueno, nos vas a enseñar incluso, me imagino, más de eso en las próximas oportunidades que nos acompañes en Cuerpo Médico. Eso de la empatía activa por la vida es maravilloso. Ese leitmotiv que tienes de que si tú estás bien la comunidad va a estar bien y de eso se trata, de trabajar todos conjuntos porque este es un círculo virtuoso que estamos empezando y que siempre tiene que buscar lo mejor para nosotros y para el país. Gracias, Bania. Un gusto conversar contigo en esta primera oportunidad. Por favor, un mensaje a todos tus seguidores. Igualmente, Jennifer. Gracias a ustedes y el mensaje es resiliencia. Vamos, se puede. Somos peruanos. Siempre nos hemos parado de todas, así que vamos a salir de esta también. Mucha fuerza, mucho amor a uno mismo y mucho amor al resto. Claro que sí. Muy bien, de esto salimos todos juntos. Muchísimas gracias a Bania Macías, bailarina profesional y que es una promotora pues del cambio social desde hace más de 15 años. La hemos visto pues haciendo trabajo social, transformando con la danza a tantísimos jóvenes que vivían en entornos bastante violentos y difíciles. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Pero regresamos en Cuerpo Médico con lo que está esperando nuestra querida Sara Buzabá que hoy tiene consultorio abierto y recibe todas sus llamadas y consultas. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Cuerpo Médico en nuestro segmento de nutrición listísima para poder resolver todas sus inquietudes esas que se pueden haber quedado a lo largo de la semana. Como ya lo tiene listo Alessandra que nos está llamando desde Breña. Alessandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Jennifer. Buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda Sara ahorita. Ah, Sara, ¿qué tal? Sí, quería hacerle la siguiente consulta. Cuéntame. ¿Cuánto ayuda la granola en una lista balanceada y cuál debería ser su consumo? Excelente pregunta. Bueno, vamos a explicarle a la gente que la granola en realidad es una mezcla de cereales, de semillas y de granos como por ejemplo el trigo podría ser. Es decir, la combinación la puedes hacer de diferentes maneras. Tienes generalmente un poco de azúcar o de miel para que todo esto se amalgame y se haga de alguna manera crocante justamente con el horneado. Entonces es un alimento energético que principalmente te aporta calorías de los carbohidratos que tiene por ejemplo el trigo o la avena que puede contener y energía que viene de los aceites por ejemplo de la jonjolí del manillo de las nueces que le hayas puesto. Entonces tiene un valor energético y siendo energético la cantidad que debes de consumir es pequeña. Un cuarto de taza por ejemplo es una ración adecuada que puedes combinarla con tu ensalada de frutas o con tu yogurt y la puedes consumir en realidad diariamente. Esto podría reemplazar al pan de tu desayuno por ejemplo o tenerlo eventualmente en la tarde por ejemplo. Vamos con la siguiente pregunta. Jerónimo está en Surquillo. ¿Cómo estás Jerónimo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibir mi llamada. Con todo gusto. Tengo una pregunta. Normalmente se escucha que siempre debemos beber dos litros de agua al día. ¿Esto es verdad para todas las edades o hay cambios para diferentes edades? Bien Jerónimo. Me estás preguntando si dos litros de agua al día es lo que habitualmente debemos consumir. Eso es lo que he comprendido de tu consulta. Mira. De hecho hay varias estimaciones y siempre es un poco variable porque depende de varios factores. No es la misma cantidad de líquido que tú pierdes en el día por ejemplo si estás sentado trabajando desde casa inclusive si hace calor o cuando estás sentado en casa y hace frío o si estás caminando o si estás haciendo una actividad deportiva. Entonces la cantidad de líquido que vas a necesitar va a variar. Se estima que en promedio se requieren dos litros de líquido al día entre seis y ocho vasos es más o menos la cantidad. Preferentemente de agua para reponer el líquido que has perdido. Sin embargo las infusiones las sopas y todos los otros líquidos de tu dieta van sumando a estos dos litros en total. ¿Cómo te das cuenta si has consumido la cantidad suficiente de líquido? Es decir si estás bien hidratado viendo el color de tu orina. Esta tiene que ser ligera, turbia no transparente no concentrada. Y nos vamos ahora a la siguiente llamada si me pueden decir quién es el línear. Úrsula desde San Martín de Porres ¿Cómo estás? Úrsula Hola, ¿qué tal? Doctora mi pregunta es si yo he escuchado que a veces dicen que cuando uno come la fruta y la verdura se la toma en un jugo en un extracto se pierde la fibra. ¿Es eso verdad? Sí, es cierto es cierto mira, date cuenta que la fruta tiene fibra en la cáscara pero también tiene otro tipo de fibra en su interior. La que más se pierde es la que está en la cáscara esa fibra insoluble que nos ayuda por ejemplo a cuidar el colon a prevenir el estreñimiento. ¿Qué pasa? Que tú la vas triturando y vas partiendo muchas veces esa fibra de tal manera que se va perdiendo. Por eso es recomendable consumir la fruta fresca entera máximo picada para que también puedas aprovechar esa fibra. Recuerda también que cuando tú licúas estás concentrando todo en un vaso de jugo por ejemplo pueden entrar dos incluso hasta tres unidades de fruta que no es lo mismo consumir una unidad de fruta respecto de la cantidad de azúcares que tiene ese vaso. Esa es una pregunta muy frecuente Jennifer ¿no? Los jugos los extractos ¿qué me conviene? ¿siempre va mejor siendo una fruta entera fresca que en jugo picada claro también depende del objetivo si yo acabo de terminar un deporte de pronto el jugo me conviene pero si estoy sentada la fruta entera es mejor. Sé que incluso nos estás armando un bloquecito muy interesante en relación a todo el tema líquido de agua de este elemento vital para la próxima semana porque hay muchos mitos hay muchas creencias hasta supersticiones en relación al agua. Sí, de hecho el día que hemos hablado sobre las diferencias del agua embotegueada ha generado muchísima consulta cosa que agradecemos aquí desde el programa pero el día lunes vamos a poder seguir ampliando mucho más todos los mitos del agua hay una llamada más vamos a ver quién está en la línea Gloria ¿cómo está señora Gloria? bienvenida Buenas tardes ¿cómo está? tenía una consulta sobre los té filtrantes sea el panzanilla anís ¿qué relación puede tener si uno lo consume muy cerca de las comidas? ¿es que de repente quitan los nutrientes a la alimentación a la comida o no es así? Excelente pregunta de hecho algunas hierbas tienen interacción con algunos nutrientes del alimento particularmente el hierro el zinc el calcio son las que podrían digamos afectarse a nivel de su absorción pero para que esto ocurra tendría pues que tener con mucha recurrencia tomar algunas infusiones no ocurre con todas solo con algunas otro día vamos a ampliar ese tema en el programa y aquellas personas que tienen digamos anemia o que tienen dificultad para absorber ciertos nutrientes a ellos hay que recomendarles tomar las infusiones alejada de los alimentos claro que sí porque hay muchas personas que tenemos esa costumbre después del almuerzo inmediatamente pues este como decimos ese digestivo pero eso nos lo vas a ampliar más sí de todas maneras tenemos este tema del agua y otro día solamente de las infusiones que hay mucho que contarles claro que sí buenísimo mañana les voy contando que tenemos viernes de salud mental y vamos a hablar del trastorno de la bipolaridad de esos cambios de ánimo de euforia a la situación de depresión todo eso lo vamos a conversar mañana con nuestros especialistas ahora nosotros les decimos que recuerda que cuerpo médico va en vivo de 2 a 3 de la tarde así que usted tiene ese lapso de hora para hacer sus preguntas directamente a los especialistas y también a Sarita y a las 10 de la noche lo vuelve a ver mañana hablamos del trastorno de bipolaridad y nos despedimos chao nos ponemos la mascarilla y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.